¿Qué es Gerardo Ortiz? ¿Qué es Gerardo Ortiz? El show estaba programado para el 12 de enero en un hotel conocido en Acapulco. El primero en dar la noticia fue el director de reglamentos y espectáculos en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado. ¿Qué es Gerardo Ortiz? ¿Qué es Gerardo Ortiz? Si no se presentara en aquel lugar, ya que no era bienvenido, de hacerlo, tendría que se atenerse a las consecuencias. Hay que recordar que no es la primera vez que Gerardo recibe un mensaje de este tipo, pues en 2014 una manta fue colocada en el Puente El Mirador, en playas de Tijuana, con una amenaza. ¿Qué es Gerardo Ortiz? 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 Gracias.